¿Te gustan mis videos? Pues me ayudarías mucho si te suscribes. Recuerda darle al botón de la campanita para que actives las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Empezamos! Comidas permitidas para diabéticos Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Si estás en búsqueda de una mejor alimentación para tu condición, aquí te diré cuáles son las comidas permitidas para diabéticos. Panes y cereales De estos alimentos se suele hablar mucho cuando hay problemas de diabetes, ya que pueden contener almidón, gluten y otros nutrientes poco saludables. Pero lo cierto es que si son de origen integral o de grano entero, no hay nada que temer. Y hoy te enseñaré cómo hacer pan integral. ¿Cómo se hace pan integral? Toma 3 tazas de harina de almendras y una taza de harina de trigo integral, media cucharada de bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Lo unes todo en un bol y agregas una taza de agua. Revuelves hasta que se forme la masa. Sigues amasando por 10 minutos. Y si necesitas más agua o harina, le agregas un poquito. Horneado del pan Luego incorporas 2 cucharadas de ajonjolí, de linaza y avena. Dejas reposar por 30 minutos. Después colocas en un molde de pan previamente engrasado con aceite de oliva y llevas al horno precalentado a 200 grados centígrados por media hora. Listo para tus desayunos, meriendas y cenas permitidas para diabéticos. Productos lácteos De estos productos te recomiendo que hagas uso de las leches vegetales, como las de almendras, coco o soya. Además, puedes incluir quesos vegetales en tu dieta también, como el queso de almendras y por supuesto, el yogur griego, que es bajo en grasas. ¿Cómo se hace la leche de almendras? Es sumamente sencillo. Coloca a remojar el día anterior una taza de almendras. Al día siguiente, bótales el agua y las colocas en la licuadora con 3 tazas de agua limpia y un chorrito de vainilla. Licúas hasta que las almendras estén bien trituradas. Cuélalo y guarda en frascos de vidrio hasta por 5 días en la nevera. Desayuno con pan integral y leche vegetal. Ahora con estos dos deliciosos alimentos, puedes hacerte un desayuno espectacular. Sírvete un vaso de leche vegetal, una manzana en trozos y dos rebanadas del pan. ¡Buen provecho! Consejos para una mejor nutrición Recuerda mantener una dieta equilibrada. Evitar los alimentos llenos de azúcar, almidón y grasas saturadas. También hacer ejercicio constantemente forma parte de los hábitos que debes adquirir para cuidar de tu salud. Si mi video te gustó, me ayudarías mucho suscribiéndote y activando el botón de notificaciones. No olvides darle me gusta y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides compartir este video. Aquí te dejo dos videos que sé que te gustarán. ¡Nos vemos!